Pues chicos, me quedé chafada porque me robaron los pendientes de cruz y me puse una cincarita y un piercing y el piercing está todo manchadito y cosón de 95 Dice Candela que fue ella y yo no sé si los pendientes se han de plata o cernos y ale pero eran míos y se obliga a decir que consagraros por mi dinero y de mi trabajo y ahora me voy a luchar y lo que voy a empezar en primer lugar es desmaquillarme lo solicitamos a lo de ver a ver qué tal vienen porque esto no tengo el brushing powder de Catrice o sea, no he hecho ni phone de teint y maquillaje y luego polvos sino solo los polvos perdón, los polvos de Catrice Cosmetics Brushing Powder eso huele de vicio pero aquí está mira es que yo no sé qué decir yo no sé cómo hay gente tan mala en el mundo los pendientes y si no los hay y comprar otros y que me parecen los anteriores estropeados qué horror Dios mío eso es que me ha pasado a mí porque yo diría si voy a comprar más pero es que eran míos para mí no para otra persona pero se ha ganado de mi trabajo por mi dinero pues se ha quedado por ser algo yo no sé qué horror mis queridos niños no he levantado la cabeza y para acá aparece un churro marroquio en la almohada me voy a tomar con el psiquiatra y le voy a seguir a los nerviosos e instalaciones qué horror mis fenetíños y esa esa caerita que tengo aparte del jesucristiño también está toda sucia no sé si ese plato hay que limpiarla pero se va a quedar como ancha está todo no sé si quiero si les quitarán el producto de limpiar la plata qué horror bueno no sé parece que todavía hay el resultado final que es mi color de piel que ya sabe la cosa que no quede ningún resto no las puse aquí a ver si es verdad que quito todo bien si necesito el tónico que el tónico lo pongo de todas maneras que se enamora de él qué horror qué horror pegamos pero aún no hay cantidad y maquillaje y preso a la ducha me con el gel esfoliante y dice la verdadera que no, que con el gel es más grande y blanco que seguro que ya me comió por una mano y dice la persona que me está hablando que me está poniendo enferma y dice como me pongo maravillosa y maravilloso quien es maravilloso y como me pongo maravillosa que me mata y maravillosa si me son dientes de crucifijo yo me acabo sin ellos y no soy una matada no voy a comprar otros me devuelvo en toda la misma calidad y todo el medio roto y estopeado me limpio la cadenita de esta asis de plata como me limpio platas a ver que tal queda que nunca me lo he hecho con el gel esfoliante no lo he hecho con el gel es maquillante de ojos y labios de libros Dios mío, no sé remonto qué horror, Dios mío voy a poner un desmaquillador traioli voy a hacer un desmaquillamiento traioli y me dolió tanto, tanto, tanto que me robaron los pendientes qué dolor, Dios mío voy a poner un desmaquillado y me dolió tanto, tanto, tanto como, tanto, tanto, tanto exp示a A ver en bancos de pz Bueno, no pongo yo contenta, ¿no? Yo no soy la cara que me está quedando. Qué mal. Mis clientiños. Yo no sé en dragues en el ladrón. Yo sé darle, lo voy a denunciar por Facebook. Y por Twitter. Si este intercambio queda fatal, Dios mío, pero decíme la verdad, por favor. Que el castellano quedaba mucho mejor color visón, color color marrón brilloso de todo, con una buena mascarilla que era utilizante que fue una mierda osada. Se lo hicieron troyoli así para que saliese troyoli. Y no salió troyoli. Qué mal, Dios mío. Con una vida compungida. Y para que lo manchó el marrón de la almohada, yo dije que se asesinaba de cabeza. Disculpa, lo voy a poner facial. Tengo facial hidratante. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que mi padre acaba de decir que Betty ya no le ve bagosa, sino que le ve bien. Bagosa. Ah, ah, vale, gracias. Yo sé que tiene cara culo. Hola, Betty, esta tiene cara culo. Sé que Betty es, tiene cara culo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. antiarrugas, extracto de gingo, vitamina E, canja, y a ver qué tal, es fácil de sacarse, algo así, y a ver si va a romper así, ya está, y ahora, es como un serum, aceptosillo, es que dije que me he echado la croma de noche, y al usar eso, y si eso las dejo por la mami, mi mamá ya las para, o ya le compré otras para ella, luego tengo que cenar, me voy a tener otra vez con el psiquiatra, ahora ni me de no quiero ir, pues si yo voy a repartir de mazo, eh, chicas, muy bien, yo voy a ir aquí, porque tengo muchas arrugas, es que me dejan el cuello corto y me salen arrugas, me cortan el cuello, yo lo tenía super estilizado, y no me doy el movimiento ni el buggy buggy, sus hijos son muy serios, y parece que el efecto es bueno y no pude probar la mascarilla pero probé una de las ampollas se me olvidó eso, probar la mascarilla, la probé mañana por la mañana bueno chicos, yo creo que ya va todo, fuera, eso es como un aceite y a ver si me quitan las algas del cuello, patas de gallo, ojeras, tengo de todo y no se ve en la cámara, no aparece la imagen a ver que tal, pero yo usaba el sol de antes, y yo usaba el sol de la mañana, ya si durmo así con esto y bueno, que espero que me hacéis una buena noche y no se, utilizo esto a ver que lleva a ver como es, y que tal es el envase la verdad no es muy allá no sale plástico, no hay corriente muy mal, plástico no plásticos no y más plástico aquí mira que tal huele es yo se fue que lo ofrezco un tanto y me voy a comprar los frutos por separado porque huele genial e ideal huele como caramelo te lo comes huele genial y se como esa crema de manos por lo cual lo voy a dejar aquí y se se me ocurre algo más bueno pero no eche la mascarilla la eche mañana por la mañana chao mira chicos mira que se la tira para la cama no es que sea muy tarde ya no me toca más temprano todavía para levantarme a las 5 o 6 de la mañana y mañana tengo hora con el psiquiatra ya para el pijama quiero que me vean normal y no maniaca y me llaman bagosa ya sé yo cuando le digo a mi padre es bagoso me da dos besos de con música y me apretados o sea que si os llaman bagosa soy más bagosa todavía no es que me cae piercing es que no es un piercing es un pendiente con un ganche empecé a dormir así con mi pijamita nuevo invierno por eso no me dejo peinada como hoy y de hecho me mascarilla el pelo para dejarlo bonito hoy con eso se chorrelo como quiera mi psiquiatra y quiero en la miseria por eso no me ayuda nada hola chicos bueno una que se retira para la cama buenas noches puse las uñas de la derecha de Isna que sé que no me va a aguantar nada ahí que me lo van a robar y en ser la pollita y ese genial y me encuentro maravillosa y mañana por la mañana uso la mascarilla de 10-15 minutos lo prometo lo prometo lo voy a apuntar y voy a ir sin maquillar y con las gafas ya que este médico es santa y me quería dar con la zapina y me quería dar otras cosas yo sé ser normal y seria pero es que no es lo normal ni lo habitual esto sino la vida y si quiere que hable en una conversación con el normal que pague que no lo conozco de nada yo soy muy simpática y soy muy atrevida y yo sé que eso viene mal pero soy su clienta paciente y le pago o sea que no es gratis el contrato y se ha cobrado un dinero gracias a mi y no sé si tengo una verdadera enfermedad mental enfermedad mental ¿dónde? ¿dónde se encuentra la enfermedad mental? más que las voces por micrófono se dice que no que son voces creo yo que estoy loca que estoy mal en la cabeza y si es por tanta alegría y tanta espontaneidad o tanta sonrisa pues le dejamos el tema aquí le regalé labial de manzana y la crema de manos a mi padre y les ha encantado y le voy a decir que no se lo dé a nadie que se lo quede a él no se lo quede si no lo deja tengo otro labial aquí medio gasa y lleno por mí el carácter afrique y bueno el tratamiento de este bastante ideal la ampollita que usé es con una burbujita dorada y es el capillote que saqué y a la basura bueno chicos pues nada me queda la piel bastante hidratada fresca suave suaveña 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 como el culito de un bebé y bueno pues ya os digo a ver si no me despeino y que un poquito cabellino Dios mío a ver si no me despeino y puedo ir y tengo pensado no hacerle ni caso escucharlo si algo me parece mal decir que no si me violenta salir de la sala o sea si me violenta salir de la consulta que está con mi papá y no queda solo después lo que pensaba hacer era que me violenta y si me quiere ingresar y me violenta denunciarlo si veo que me encuentro mal mañana y que no me puedo levantar no voy y nada más no tengo nada más lo que me veis ser youtuber y yo ser normal y correcta y tranquila y pausada que era lo que fui siempre toda mi vida porque tenía mucho respeto a los buenos aves en clase y es que yo guardaba el silencio de estudiar y mucho silencio y ahora había cuando eran los dibujitos y los programas juveniles en esa casa y ahora que yo se va con mis padres pues eso es para que lo vea mi psiquiatra estoy más feliz porque mis hermanos no me dejaban de estudiar que ponían música y se ponían a cantar y a hablar y a jugar y ahora soy y esa soy la cardiología y no sonbería ninguna pero no fui a ayudar por mis hermanas y ¿qué se va a hacer? pero ya sabe doctor Crespo confío mucho en usted no me falle ya sabe doctor Crespo confío mucho en usted no me falle y si voy para el psiquiatra ¿es acaso? y eso tendría que poner pelo azul porque me quieren poner el pelo azul no se vuelven más en mí que valgo mucho y es que no me valía el cabello que me lo sacaron y tenía cabello para dar y tomar y puedo poner a su casa ponía aquí abajo pero veía así y chicos los despedimos aquí que dicen que me viene una babosa y si te dían una babosa soy súper babosa con lo cual no sé qué le pasa a Betty y no se me conoce de eso ya la alegre de corazón no lo sé no sé qué sería pero Betty feliz navidad no tienes ansias ni tienes nada Betty no yo no soy mayor es abuela de una niña de casi 12-13 años pues estoy cansado de levantarme por las mañanas imagínate tú y es necesaria la alegría la alegría de vivir el son de vivir es necesaria no soy babosa para nada babosa para nada por mucho que diga tu hija por lo cual yo me cruce de piernas me pongo así voy a editar el vídeo y me llaman un babos y me llaman los pendientes de cristianos y por el amor de Dios devolvámelos y por el amor de Dios no sean tan insultantes creo que hago las cosas correctamente que tengo el ojo crítico muy bien tengo mucho ojo crítico y me critico a mí misma y precisamente creo que este vídeo da la validez y quiero que se ponga y si me ven muy valida de los adolescentes y los semiadultos lo siento mucho pero me quedé sin cara y sin cabeza y sin cabello por lo cual como me defiendo y no voy a hacer una mención más ni a esta a Betty ni a nadie y menos a que me sacó los pendientes cristianos yo ahora me voy a fumar un cigarrito y paro aquí ya os saqué besos y para Betty pues eso es porque yo soy la solución me reparte en el fin y se desfile de suerte a mí hasta luego vieja chocha de suerte de suerte